El presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, ha explicado que el trabajo empezará mañana mismo con la participación directa de todos los vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura conjuntamente con quienes se consideran víctimas de la justicia durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Aquí estuvieron presentes procesados que fueron en su momento de la justicia en los 10 últimos años de casos emblemáticos como, por ejemplo, El Gran Hermano, Los 10 de Luluncoto, Los 3 del Cotopaxi, Merisa Mora, entre muchos otros que expusieron sus casos. La vocal Angélica Porras del Consejo de la Judicatura ha explicado que la intención es documentar e investigar cada uno de estos casos para determinar si durante el correísmo hubo un patrón de uso de la justicia para persecución política. Escuchemos a continuación la explicación inicial de este evento que lo dio la vocal Angélica Porras. Nosotros tenemos que identificar estos patrones, desmontarlos, identificar los responsables, sancionarlos y hacer recomendaciones para una efectiva reparación que la harán las autoridades competentes, cada uno en su ámbito. Por tanto, no iremos más allá de aquello que nos permite la ley. Sin embargo, descubrir la verdad es parte de la reparación. En este evento también hubo la intervención de varios de los procesados en varias causas durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Escuchamos a continuación a Merisa Mora, al periodista Juan Carlos Calderón, que fue sentenciado por el caso Gran Hermano, y también a Pablo Castro, de Los 10 de Luluncoto. Estar frente a ustedes me da una esperanza. Ya no es esa imagen que sentía cuando estaba frente a aquellos jueces y fiscales que en su rostro se veía el mandato que tenían, la orden que venía desde Carondelet, que era judicializar, que era sentenciar y que era encarcelar. La jueza consideró que los periodistas habían afectado la espiritualidad y el ámbito emocional del señor presidente. Eso dice en la sentencia. Y por tanto, se nos condenaba a pagar un millón de dólares cada uno. Estos señores que actuaron durante esos procesos fueron premiados gracias al correísmo. Hoy, los fiscales que fraguaron todo esto se encuentran como notarios disfrutando de su dinero. Hoy, quienes participaron, ocultaron la información, negaron varias veces peticiones de libertad con todos los recursos habidos y por haber, son jueces y siguen siendo parte del Consejo de la Judicatura. El objetivo final de esta mesa de verdad y justicia es elaborar un informe que terminará en el mes de diciembre y será entregado a las autoridades competentes como, por ejemplo, la Fiscalía y la Contraloría. Así se ha desarrollado este encuentro aquí en el Complejo Judicial Norte. Gracias. Gracias.